Hola, 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 uy, qué cabellera, qué rubia de bote, uy, qué son, ¿no? ¿verdad? Voy a poner la gafa, a ver... Bien, correcto, bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todo el mundo, ya estás subiendo el canal, fantástico, y bueno, aparte queremos hacer también un sorteo de dos clases de videollamada gratis cuando lleguemos a 5.000 suscriptores. Bueno, y tenía muchísimas ganas de contaros un poquito mi opinión sobre el video este tan bello, que tiene mogollón de reproducciones, casi un millón de reproducciones, de este niñito, de este bebé, que tiene el síndrome de Down, y que, pues está con un labrador, y bueno, pues hay muchas cosas que quiero desglosar, y que quiero que veáis. Yo sé que es un video muy bonito y muy bello, que es donde se vea el perrito que le pone la pata encima, pero hay muchas cosas que quiero que sintáis conmigo y que os deis cuenta que hay que entender y aprender las señales de los perros a la perfección. Y no digo que este perro esté dominante ni vaya a morder al niño, por supuesto, ¿no? Pero quiero, desde los ojos de una persona que entienda los perros de verdad, todo lo que veo en esa simbiosis de este niño, lo que le ocurre al niño y por qué el perro, pues hace lo que hace, y por qué le pone la pata y tal. Así que, bueno, vamos a ver el video y empezamos. Es un video muy bonito, muy emotivo, sin embargo, por supuesto, hay que decir la verdad. Así que, empezamos con el video. ¡Suscríbete al canal! Aquí, cuando le pone la pata encima y el niño se siente bastante incómodo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el video es emotivo, evidentemente, a mí también, pues, me causa esa sensación. Vamos a desglosar paso por paso, pues, todo lo que el niño siente y, según el perro, va actuando, ¿verdad? Bueno, lo primero que el niño está contra la pared Y hay un momento que el niño se ve un poco atosigado Y es cuando se gira Y busca la salida con la espalda Es un momento de supervivencia natural Luego hay otro momento curioso también Bueno, al perro le va reptando Este genotipo de este animal está sumisete Bien, eso es Es importante saberlo Pero sí cuando el perro, por ejemplo Le pone la pata encima en el hombro Que todo el mundo piensa, ay, quieres ser su amigo Es un signo, quieras o no De dominación Fíjate que el niño aparte se siente intimidado Y le quita Con su brazo derecho Le baja Es curioso porque el niño Sin cortar su pelo, le baja La pata, para que no le incordie Porque el niño se siente intimidado Se siente que estás invadiendo El espacio, por eso es muy importante Entender Que la mente primitiva Para el niño, pues también está ya flor de piel En el momento que el niño le baja la pata El perro se pone sumiso El niño le mira aquí un poquito Pero fijaros que es muy curioso Como el niño busca la salida Y es curiosísimo Que el niño sabe que contra la pared Está ahí muy apretado Necesita sentirse que tiene la salida detrás Bueno, el perro lo va tocando Le va dando las patas El niño hay un momento que se pone nervioso Le coge la cabeza Y como que le quiere morder Porque es primitivo también El bebito es primitivo también, ¿verdad? Es bello verlo Sí Cagamos corazón Fijaros que curioso como el niño Le mira también a los ojos Como diciendo ¿Por qué me pone esa pata encima? No te da permiso Y Mola la determinación Del bebé Como clac Como le quita Y ahí en ese momento Es cuando el perro Le hace la reverencia Y se agacha En ese momento Es el niño El que le está diciendo al perro No me invadas mi espacio Hasta aquí te permito Reglas, límites y limitaciones Así de sencillo Bueno, es un vídeo Que tenía ganas de hacer Es sencillo Ya vemos como el perro repta al principio El perro va despacito A entrar en su espacio El niño le dice Hasta aquí te dejo Y bueno, sí Es muy bonito verlo Pero siempre, por supuesto Con la supervisión de los padres Y entendiendo Las señales del animal Porque para mí es muy importante Y yo no permitiría Que un perro Pues le ponga la pata Demasiado encima A los chavales A los niños A los bebés Pero bueno Es muy bonito el vídeo La verdad Muy bonito de ver Pero nada Son tres, cuatro cositas Cuatro puntualizaciones Que quería hacer Y acordaros siempre La pata encima Es dominancia Pero el propio niño Su propio instinto Le dice Quita No me ponga la pata encima Y bueno Nada Hasta aquí este vídeo Y seguimos haciendo vídeos Encantadísimo De que el canal vaya subiendo Gracias a todo el mundo Compártelo Dale a like Si quieres a tu perro Aprende lo que piensa No lo abandones Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!